Recuerdo con alegría Todos aquellos momentos junto a ti Pero cuando me dijiste Me he de marchar lejos de aquí Se me nublaron los ojos Y te pedí que te quedaras Y hoy lloro tu ausencia con gran pena Se me nublaron los ojos Y te pedí que te quedaras Y hoy lloro tu ausencia con gran pena A veces cruzo el mar En tus caídas Y es que cuando te fuiste Mi corazón también partió Se me nublaron los ojos Y te pedí que te quedaras Y hoy lloro tu ausencia con gran pena Se me nublaron los ojos Y te pedí que te quedaras Y hoy lloro tu ausencia con gran pena Y hoy lloro tu ausencia con gran pena